Luego de un trabajo bastante dispendioso y de la realización de varias reuniones en las que participaron jóvenes que pertenecían a parches o pandillas ayer en horas de la mañana, se dio el primer paso para lograr la paz y tranquilidad en centenares de hogares magangueleños. El gestor de este proceso es Pedro Reales y que a través de una serie de actividades que han venido organizando con el apoyo de la Alcaldía Municipal, la Oficina de la Primera Dama, la Policía Nacional, la Infantería de Marina y representantes de algunas iglesias de la ciudad han logrado la integración y reconciliación de estos dos grupos. En el día de hoy, de manera simbólica, hemos firmado la paz con los parches de Belisario y Versalles. Este es el inicio, le digo simbólico porque este es el inicio de una nueva vida de este grupo de jóvenes que la Alcaldía, que esta administración, a través del señor alcalde Marcelo Torres y su primera dama, Lady Linero, vamos a apoyar de manera real y concreta. Esto quiere decir que vamos a tratar de buscar todos los medios para que estos muchachos tengan opciones de vidas concretas. Razón por la que el día de ayer más de 20 jóvenes pertenecientes a dos parches o pandillas de los barrios Belisario y Versalles participaron de un espacio de diálogo y reconciliación, en donde firmaron un pacto de paz y de no agresión. Bueno, primero que todo, en nombre del Comando de Departamento de Policía de Bolívar, con el Restrepo, y en nombre del Comando de Distrito, señor Mayor Millán, y en nombre mío propio, es un motivo de alegría para nosotros apoyar este proceso, que yo diría que es una actividad de jóvenes para jóvenes. Eso es, más que todo, es como el motor central de esta situación. Estamos contentos de acompañar un proceso que no es fácil, que sabemos que salir de, digamos, de unas actividades a pasar, a estar sobre la línea o la delgada de línea, de la tranquilidad, de la seguridad, de la comunidad, del apoyo, no es difícil. Sí, pero con el apoyo constante de todas las entidades, ver esa unión entre Alcaldía Municipal y todos los entes del Estado que estamos convergiendo aquí en Magangue, para mí es un motivo de alegría y es de apoyo irrestricto, como lo manifesté, apoyo irrestricto tanto del Comando de Departamento como apoyo irrestricto del Comandante Distrito de Estación para todas las actividades de estos jóvenes, acompañamiento constante allá en el barrio. Y una de las políticas, una de las premisas que nosotros les impartimos es que ellos deben ser los garantes de que dentro de su barrio no ocurra nada, de que de primera mano ellos sean los hacedores de seguridad y tranquilidad dentro de sus barrios. Y espero que esto se replique en toda la comunidad de Magangue y que esto, como las buenas noticias, corra igual de rápido como corre el agua. El evento se desarrolló con el objetivo de comenzar con la resocialización de estas personas, donde la actividad finalizó con encuentros deportivos entre los expandilleros y miembros de la Policía Nacional e Infantería de Marina.